Para empezar con la sal molida o la sal refinada, la verdad que esta es de las sales menos recomendable. ¿Por qué es menos recomendable la sal molida? Porque la mera verdad es la más común. Es poco recomendable por varias cosas. La sal molida Se utilizan procedimientos que contienen químicos y esos químicos la mayoría de las veces son tóxicos. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es el calentamiento. ¿Por qué? Porque la sal tiene que ser secada. La sal está en el agua, entonces se extrae y se seca. Es importante que sea secada porque se le matan los microorganismos que vienen allí. Lo que sucede es que se puede secar al sol, que es lo más saludable para que la sal quede más pura, o se puede secar a altas temperaturas. Así lo hacen con la sal más refinada. Pero cuando la secan con esas altas temperaturas, no solamente le matan los microorganismos, sino que también cambian la estructura molecular de la sal. Entonces, no es recomendable que se utilicen esas altas temperaturas. Otro de los defectos que podemos encontrarle a la sal refinada es que se usan blanqueadores. Como a la mayoría de nosotros nos gusta que las cosas se vean blancas y bien blancas, pues entonces se usan blanqueadores. Para que la sal, que de manera natural es un poco oscura, como parda o como sucia, pues que no tenga ese aspecto. Y entonces se usan blanqueadores, lo cual también es bastante malo. Otro detalle que tiene esa sal refinada es que en ese proceso que le hacen, le quitan los minerales que traía. Y eso enriquece la sal. Esos minerales son muy importantes. Como le quitan esos minerales, entonces dejan casi cloruro de sodio, que es la sal propiamente hecha, casi químicamente pura. Y eso hace que ese tipo de sal nos aumente la presión arterial. Por eso ustedes sabrán, de la gente que tiene la presión alta, que lo primero que el médico le recomienda es bájele a la sal o deje completamente la sal. Más adelante vamos a ver como hay otros tipos de sal que no tienen ese inconveniente. Precisamente como no les han quitado los minerales, entonces no tienen ese inconveniente. Otro inconveniente es que esas sales a las que se les quitan los minerales, que se queda casi puro cloruro de sodio. Como esos minerales los necesita el cuerpo y a veces no los tomamos de ningún otro lado, sino de la sal, pues nuestro cuerpo cuando no tiene esos minerales, ¿de dónde creen que los toma? Pues de nuestros huesos. Y entonces ese es otro de los inconvenientes de la sal refinada. Yo creo que con esto ya es bastante suficiente para que digan, no, mejor sal refinada, ¿no? Todavía tiene algunos otros pecadillos, digamos. Y es importante que lo sepan para que puedan elegir inteligentemente qué tipo de sal usar. Hay aditivos, como su nombre lo dice, son sustancias que se le añaden a la sal. Hay dos tipos de aditivos fundamentalmente. Uno es el yodo y otro es el flúor. Si ustedes ven en las etiquetas de la sal, van a encontrar que dice sal yodada o también sal flúorada. Con el yodo no tenemos ningún problema. El yodo se agrega en cantidades micrométricas, es muy poquito lo que se le pone precisamente porque no debe de ser en cantidades que puedan perjudicar nuestra salud. Y tiene un beneficio. El yodo se agregó a la sal como una decisión gubernamental en su momento para encarar el problema de insuficiencia de yodo para el trabajo de la tiroides. Esa insuficiencia de yodo estaba produciendo una epidemia que es el bocio. Entonces, por disposición gubernamental se le añade yodo a la sal, pero en cantidades tan pequeñas, lo que se le llama trazas, de 4 a 6 miligramos en un kilo de sal. Entonces, no hay problema con eso. Otra historia es el flúor. El flúor sí, totalmente no recomendado. La sal flúorada, evítenla. Huyan de la sal flúorada, dicen, como de la peste. El flúor es tóxico y en ciertos compuestos es un neurotóxico. De hecho, el fluoruro de sodio se le usa en plagicidas y en raticidas. No sé si ustedes sepan, pero las pastas dentales que estaban adicionadas de flúor en algunos países ya quedaron prohibidas. En México yo he visto uno de mis hijos, una vez estuvo aquí de visita y andaba buscando pasta que no tuviera flúor para su niño. Dice, bueno, yo me la puedo lavar así tal vez, pero el niño definitivamente no se la puede lavar los dientes con pasta flúorada. Hasta entonces me di cuenta que en las etiquetas sí aparecía el flúor. Entonces, flúor no, la sal no debe de estar flúorada, olvídense de eso, no es para nada recomendable. Otra recomendación es que usted puede decir, bueno, pues ya voy a tener más cuidado con esa sal, quito el salero de la mesa, etcétera, etcétera, y ya con eso tengo. No es suficiente, hay muchísima sal en algunos alimentos. Yo creo que ya huelga decirles que en los alimentos procesados hay muchísima sal. En las botanas, en los snacks, en los enlatados, en los embutidos, ahí tienen muchísima sal. Así es que si quieren bajarle al consumo de sal, piensen que esos alimentos tienen que comerlos con mucha, mucha moderación. Una última observación sobre esta sal refinada. Es la más barata y tiene su razón de ser. Es la más barata porque efectivamente cuesta menos por volumen, por peso, pero también es la más barata porque es la que es más salada, es la que más sala. De hecho, la salinidad, que es la capacidad que tiene la sal de salar, va en relación al tipo de grano, al tipo de cristal. Entre más pequeño el cristal, es más salada. Y entre más grande el cristal, es más suave la sal. Por eso algunos llaman sales fuertes y sales suaves, pero fundamentalmente esa suavidad o esa fuerza depende del tamaño del grano. Así es que lo mejor es no comer ese tipo de sal. De hecho, para cocinar siempre mejor la sal gruesa.